Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El líder de la mayoría del Senado, Sean Schumer, es por la posibilidad de que alguna reforma migratoria que permite la ciudadanía para el documentado pueda aprobarse bajo las reglas de reconciliación. Esto ayudaría a su bancada a avanzar sin necesidad de convencer el Día de los Republicanos para obtener los 60 votos mínimos para una modificación de ese tipo. Arvin y su primer mensaje ante el Congreso del Presidente Joe Biden, pidió aprobar una reforma migratoria al menos, permitió a toda la ciudadanía de los grimes y los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19 o recientemente ocurre con el HR-1019-09 o S747, la Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales. La decisión de Cruz y propuesta de la discusión presupuestal para infraestructura y familia no depende de la democrática, sino de la oficina parlamentaria, la cual evalúa si un proyecto de este tipo es viable bajo la regla especial que no exija mayora calificada. La Presidenta de la Cámara y el Representante, Nancy Pelosi, ha expresado su apertura en el Plan B. Los demócratas pueden enfrentar problemas luego de que el parlamentario indicara que el incremento saldrá a 15 dólares a la hora será enviado bajo las reglas de consiguiación. Sin embargo, los activistas no bajan la guardia y presionan para buscar un modo integral y modificaciones y aunque pretende que se autogracione a plena por los 12 millones documentados, al proyecto de la ley de trabajadores esenciales estima que serían beneficiados alrededor de 5 millones. Si recuerdan de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.